Un lápiz y un cuaderno, una explosión en el hogar y el tiempo correcto, de la tinta y la pasión, hegemonía. Un lápiz y un cuaderno, una explosión en el hogar y el tiempo correcto, de la tinta y la pasión, hace la fusión con un par de conceptos, el micro está abierto, a críticas, dolores y sentimientos, movimientos y un millón de pensamientos. El uno será sentarse y relajarse, dos dejar que los recuerdos negativos pasen, tres ignorar el tiempo y volar con arte, cuatro activar tu cerebro con esta base. Entonces fluye, digamos que construye diferentes argumentos para liberar tensiones, concluye que tus actitudes suelen ser inmunes, hoy tomas tu cuaderno y dejas que el aire susurre, que lluevan las ideas sin estrujar la nube, nadie se está esforzando, en el pantano se fluye, bienvenido a la casa de Aria de CDV, donde los días son rimas en las altas cumbres. El uno será sentarse y relajarse, dos dejar que los recuerdos negativos pasen, tres ignorar el tiempo y volar con arte, cuatro activar tu cerebro con esta base. El uno será sentarse y relajarse, dos dejar que los recuerdos negativos pasen, tres ignorar el tiempo y volar con arte, cuatro activar tu cerebro con esta base. Soy sincero cuando pesco el lapicero, de cero dejamos pensamos que fluye la cultura en el fuego, soy sincero cuando pesco el lapicero, de cero dejamos pensamos que fluye la cultura en el fuego. Es que al escribir encuentro el tono del todo, el punto positivo o negativo más un modo, pero entonces dime tu si yo estoy bien o me equivoco, pero como yo lo veo es la cultura pa' nosotros. Es que al escribir encuentro el tono del todo, un punto positivo o negativo más un modo, pero entonces dime tu si yo estoy bien o me equivoco, pero como yo lo veo es la cultura pa' nosotros. El uno será sentarse y relajarse, dos dejar que los recuerdos negativos pasen, tres ignorar el tiempo y volar con arte, cuatro activar tu cerebro con esta base. El uno será sentarse y relajarse, dos dejar que los recuerdos negativos pasen, tres ignorar el tiempo y volar con arte, cuatro activar tu cerebro con esta base.